Aquí, en estas islas quería ver el mar. Podría haber ido a un lugar donde el sol brillara más. Pero tanto me contaron, tanto me imaginé, que el lugar era este. Aunque la gente me mira raro, no importa. Cualquier cosa, estoy cerca de casa. Y si llega a ser difícil hacer amigos, bueno, yo traje otro para presentarles. Derby, el sabor del nuestro.